Sí, gracias. Establecemos este contacto informativo para actualizar lo que acontece acá en la Perala del Sur, en una jornada en la que todo el país ha estado inmerso en el proceso de elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora me encuentro en el Hotel Deportivo, lugar donde hay dos colegios electorales de la Circuncrición 69, y cuento con la presencia de Virginia Sánchez, quien es la presidenta de esta circuncrición. Virginia, coméntenos cómo ha estado transcurriendo la jornada la organización que han establecido ustedes en los colegios. Bueno, nosotros desde las 7 de la mañana iniciamos con la apertura de nuestro colegio, con las notas de nuestro himno nacional, después pasamos al sellado de las usnas con el correspondiente de votaciones, ya se empezaron las votaciones, todo ha transcurrido satisfactoriamente, ya tenemos recogido las listas de los compañeros que hay que darle a sus casas las boletas, los encamados, y estamos completos ya para seguir ejerciendo el voto hasta las 6 de la tarde. Los pioneros también se han sumado a este proceso, ¿cómo ha sido la participación? Sí, los pioneros, tengo 8 pioneros de la escuela bolivariana, que están divididos en dos turnos, uno de 6 de la mañana a 12 del día y otro de 12 del día a 6 de la tarde, para el cierre de las boletas. Gracias, gracias por sus comentarios. Y esta es la tónica que se ejerce en los 735 colegios electorales que hay en todas las geografías y en Fuera. Y precisamente nuestro corresponsal del municipio montañoso de Cumanayagua nos tiene detalles de cómo ha transcurrido el proceso en esa localidad. Incriptos más de 5 mil electores en la zona montañosa que durante la jornada deben ejercer el derecho al voto. El colegio número 1 en la zona de San Blas es uno de los que tributa a la comisión especial ubicado en la sierrita, lugar donde recibirán durante el día los partes que establece el proceso. De las 21 circuncripciones a las cuales tributan a esta comisión especial, se han emitido todos los partes correspondientes hasta la fecha y sin ningún tipo de incidencia. Decir que además que por acá radica todo lo concerniente a la zona de circuitos, además de la zona de la montaña, son los que tributan a través de los partes correspondientes a esta comisión especial. Y posteriormente se elevan estas mismas partes a la comisión municipal que radica en el municipio de Cumanayagua. Entre ellos son 25 colegios. Podemos decir que se han preparado para este proceso electoral, más de 100 autoridades electorales, las cuales se encuentran desde bien temprano en la mañana atendiendo el tema este de las elecciones, no habiendo ninguna incidencia. Además de eso, dentro de los colegios electorales también están presentes los estudiantes y los alumnos previstos y por lo tanto se encuentra de forma favorable este proceso en el territorio. Asimismo, el asentamiento premontañoso de la sierrita tiene habilitado tres sitios a donde acuden para votar. Tal es el caso del que está ubicado en la zona céntrica de la localidad, lugar donde los registros suman 604 electores. Hasta el momento de la información, todo transcurría de forma normal y los electores acuden a los colegios para elegir los dos candidatos por el municipio de Cumanayagua al Parlamento Cubano. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a lo largo del día han transitado por los colegios electorales gran cantidad de cienfuegueros, quienes con su presencia respaldan las elecciones y defienden su derecho a ejercer un voto con calidad y total responsabilidad. Todos esos candidatos que han salido, han ido de recorrido por distintos lugares del país, donde hemos tenido la oportunidad de verlos, de conocerlos, además que son de nuestro territorio. Bueno, yo soy de cruce y el proceso que realizaron ahora conmigo fue bastante rápido. Bueno, se llevó a cabo, me tomaron el número de cáncer de la dirección y ya firmé y todo fue rápido. Y votamos ahí ya. ¿Cómo viste la organización entonces? Está todo bastante organizado. Se dio buena atención por parte del personal que está trabajando. Es un voto por la patria, por la revolución, por el socialismo. No es una consigna, es la defensa de la patria. Ha sido también un proceso de genuina participación popular, donde se demuestra una vez más que los cienfuegueros van de manera voluntaria y espontánea a elegir a sus candidatos a diputados. Y digo elegir porque no solo es votar, sino también elegir a aquellas personas que nos van a estar representando como confianza también en nuestras organizaciones sociales y de masas que nos propusieron y también después en la aprobación de la Asamblea Municipal con nuestros delegados del Poder Popular. El hecho de ser precandidato y bueno, en el día de hoy que se conformen ya todas las candidaturas, nos da la posibilidad a nosotros también de representar al pueblo en la Asamblea Nacional una legislatura que va a estar cargada de la aprobación de nuevas leyes. Todo el sistema legislativo del país que se está poniendo en práctica a partir de la Constitución de la República y que le dan salida a todos los artículos de la Constitución, yo creo que significa un alto compromiso para esta candidatura a partir de lo que representa en función del futuro de nuestra patria y en función de representar al pueblo, que es el papel principal de nosotros. Antonio Muñoz, una gloria del deporte en Cuba, cuatro décadas dando alegría a este pueblo, bateando honrones, el primer jugador cubano que en series nacionales llegó a 300 honrones. ¿Fue otro honrón más, Muñoz? Hoy es un honrón inolvidable porque yo voté por todo, porque mi voto cuenta y cuenta por la unidad de compañeras y compañeros que nos van a representar dignamente en el Parlamento Cubano de toda nuestra nación. Por eso es que estoy aquí con un grupo de niños de los cuales entreno, otros que han pasado a otras categorías, pero me mantengo a través de la Dirección Municipal, Provincial y Nacional del INDE, portando mi granito de arena al desarrollo deportivo cubano, que son nuestros niños. Tenemos un hecho reciente que ha concitado todas las emociones de los cubanos, el clásico. El clásico para mí es una tercera fase del bebé cubano, porque primero fue en 1961 cuando nuestro comandante habló del deporte libre sobre el deporte esclavo. Después, la serie nacional de béisbol, la continuidad. Por este quinto clásico del béisbol mundial, nos puede representar mucho, económicamente y socialmente. Yo espero que este año, como dijo nuestro presidente, el compañero Díaz-Canel, no hayan fallos en los juegos, por transportación, por falta de árbitro y que sea el despertar de nuestro béisbol en nuestra Cuba. Muchísimas gracias. Bueno, les reitero, ejerció el derecho al voto Antonio Muñoz, una gloria deportiva de nuestro país, queridísimo gigante del Escambray. Y de esta manera ponemos punto final al contacto informativo. Usted manténgase informado. Gracias y buenas tardes.